2 4 4 5 6 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 19 20 20 21 20 20 Como un chamaquito que salió en un callejón Todos los amigos lo dejaron en presión Yo era muy pequeño y pegaba su conciencia